quietes, miren que animalón, miren el sistema de cebador nuevo que traigo, que les vengo a mostrar aquí está la primera, hermosa carpa grande, con boilies una bolita la otra con boilies, estoy usando boilies y maíz, traigo boilies en esta y la otra traigo maíz pero se me hace que le voy a cambiar a los boilies porque miren, están saliendo las grandes este es el sistema que estoy usando señores, esta vez un sistema nuevo, un cebador nuevo, casero hecho de tapas, de botella, de soda, muy bueno, muy efectivo este funciona así, línea principal de la caña este es el sistema que estoy usando hoy un cebador casero con tapas de soda como pueden ver plomo, stopper, destorcedor y el bajo en algunos países no hay sistemas, como el feeder que le llaman para pescar las carpas, yo les traigo este casero que está funcionando siempre, con un high read, estoy usando boilies esta vez me están funcionando los boilies la carnada se pone así, o la masa para este sistema se usa masa dura, como pueden ver ponemos una bolita la otra y juntamos que se unan las masas cubrimos todo, toda la tapa ahí disculpen los movimientos los que graban videos saben de que se trata esto así mero así queda nuestro cebador casero lo pueden ver ahí tengo el video les voy a dejar el video como hacer este cebador muy efectivo para pescar las carpas a las ramas no por favor ahí está la primera amigos gracias a dios iba para las ramas lo bueno que las saqué ya se me enredó que chula carpa señores les voy a mostrar con que la estoy sacando les voy a mostrar el sistema que traigo les voy a mostrar el sistema que traigo señores un sistema nuevo casero ah que lindo que lindo está grande amigos gracias a dios con boilies estoy usando boilies y maíz traigo boilies en esta y la otra traigo maíz pero si me hace que le voy a cambiar a los boilies porque miren están saliendo las grandes gracias a dios la primera grande la primera grande de este tiempo que nos acaba una así de grande y hace tiempo aquí está la primera vamos rápido wow que preciosa hola corazón aquí está aquí está señores la primera gracias a dios miren les traigo un sistema nuevo para pescar carpas para que ustedes lo puedan hacer en casa sin gastar dinero se los muestro miren ese es el sistema que traigo espérame 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 tranquila no te inquietes miren que animalón miren el sistema de cebador nuevo que traigo que les vengo a mostrar aquí está la primera hermosa carpa grande con boilies estoy usando boilies aquí está aquí está el sistema un sistema nuevo de cebador ahí se los voy a mostrar en un video como hacerlo sin gastar dinero señores con tapas de botella de soda ahí está vamos a dejarla ir vente corazón aquí está miren que chulada animal grande la primera gracias carpita vete 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 corazón vete corazón vete corazón ahí está gracias a dios una más amigos una más y grande boilies me están dando resultados si los boilies señores los boilies me están dando resultados no a las ramas estaba usando maíz en una caña pero mejor decidí cambiarles al boilie porque las carpas están saliendo grandes con los boilies carnada grande es grande señores aquí está amigos el sistema el sistema que les traigo miren están saliendo grandes señores con los boilies las mejores cañas señores muy baratas gracias a dios ya era justo ya era tiempo que sacara carpas grandes ven corazón ven por favor ven por favor miren que animalón miren que animalón que pelea una fuerza muy bueno por fin ahí está oh oh mi dios miren que animalón señores miren que carponón gracias a dios la segunda pero miren ahora sí estoy sacando las grandes señores ahora sí estoy sacando los monstruos miren señores gracias a dios aquí está señores la segunda gracias a dios es del sol tonel del anzuelo miren ya era tiempo de que sacara estos preciosos ejemplares miren señores aquí está otra grandísima la segunda con los boilies carnada grande peces grandes señores aquí está vamos a dejarla ahí miren gracias a dios la segunda aquí está que se vaya ahí se fue esta vez estoy usando esto de carnada los boilies para atrapar carpas grandes los boilies el maíz al principio estaba usando una caña con un boilie con un maíz pero me está dando más resultados los boilies así que y estoy sacando carpas grandes así que decidí cambiarle a la otra caña con boilies muy buena carnada señores ven 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 para acá y esta esta es la grande a la rama no por favor no 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 ven gracias si señores con boilies la tercera miren amigos aquí está guau esta es la chiquitita pero peleó o jaló como miren pensé que era la grande jalan más esta la agarro aquí señores miren esta esta la voy a agarrar aquí despacio ahí mero que no brinque miren señores esta peleó más que todas las grandes miren miren el boilie ahí ahí está ahí está vamos a sacárselo miren ahí está el boilie están picando con el boilie vamos a soltarla aquí muy rápido ahí está contenta quiero mandar unos saludos para mis camaradas para todos mis amigos que me los pidieron para julio julio alias el talibán y omar alias el limones un saludo david rivera fabio flash y su esposa michelle alex galvez y kevin jota galvez hasta puebla javier urban tirado armando espinoza el zorri y al beto morales un saludo grande y gracias por hoy mis videos amigos muchísimas gracias dios me los bendiga y gracias por comentar mis videos hoy vine a mostrarles estos cebadores caseros señores sin gastar dinero en algunos países del mundo no hay los cebadores no se pueden conseguir así que yo les traigo estos caseros muy buenos con tapas de botella ahí les voy a dejar el video como hacerlos paso a paso para que ustedes puedan hacerlo también y me digan como les va como les funciona si les funcionó o no como pueden ver yo estoy sacando carpas grandes muy 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 grandes con estos con estas cositas con este sistema nuevo para pescar la carpa ahí pueden ver mis videos en pesca con chuchín ahí están estos son señores muy muy buenos buenos cebadores ahí se dobló ahí se fue ahí se fue esta es la gran amigos a la rama no por favor gracias a dios señores esta es la más grande amigos esta es la más grande este es el monstruo asómate asómate corazón traigo línea fluorocarbono de 18 libras a ver oh si si gracias a dios gracias gran día de puras carpas grandes con el mejor arreglo ya lo miraron el mejor arreglo ahí está ahí está te tengo te tengo te tengo corazón gracias a dios aquí está la cuarta oh si que chula carpa aquí están señores la cuarta gracias a dios miren ven para acá más para allá miren amigos miren los cebadores ahí están los cebadores no les miento ahí están señores la cuarta gracias a dios ya no había sacado grandes esta vez fueron grandes puras grandes con los boilies aquí está gracias papá dios la masa estoy usando la masa de ajo señores nunca me falla esa masa es la que estoy usando esta vez ahí está miren amigos una más ahí está vete vete bueno señores creo que va a ser todo por el día de hoy muchísimas gracias por todo el apoyo que me han dado muchísimas gracias dios me los bendiga les muestro cosas para que aprendan a pescar las carpas muy fácil igual que yo en algunos países no hay los recursos para comprar los cebadores las masas profesionales que se usan yo se las se las traigo lo más fácil los cebadores más fácil caseros que ustedes puedan hacer y nada como pueden ver están dando muchos resultados muy buenos resultados así que nada sigan mi página nos vemos hasta la próxima dios me los bendiga y cuídense nos vemos señores